Muchísimas gracias a Patayana por darme la oportunidad y el honor y de compartirles mis dos centavos de experiencia y lo que yo he aprendido del arte de contar historias para el servicio de las fundaciones, pero sobre todo para el servicio de México. Muchas gracias a Patayana. Encantada. Y por supuesto, gracias a Patayana por haber grabado todo este contenido y por hacernos sentir como en casa, aquí para platicar y cotorrear un ratito de la nave. Gracias, Rodrigo. Hola, soy Alejandro Speitzer, actor. Bueno, estoy aquí desde Aldeas Infantiles y mis amigos de Patayana me acompañaron para realizar este lindo contenido y les quiero agradecer muchísimo. Y mi agradecimiento también a Patayana por este gran trabajo, su servidor y amigo Ricardo Finito López. Muchas gracias a Patayana por la invitación. Soy Andrés Labán, post marketing año de la vida. Hola, soy Sandra Melgoza, soy directora de Mercadotecnia de Cinemex y quiero agradecer a Patayana que nos haya invitado a participar en esta ponencia de titanes del marketing digital. Felicidades a Patayana por estar transmitiendo este evento tan importante, tan trascendente, están haciendo realmente una gran labor. Muchas felicidades. Agradecer a nuestros amigos de Patayana en posicionar Next Fund Racing en México. Hola a toda la gente de Patayana, muchas gracias por la invitación al Museo de la Selección Nacional, fue una experiencia increíble y pues esperamos que los inviten muchas veces. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Enrique Montaño y un abrazo muy grande y felicidades a mis amigos de Patayana por crear todo este evento y me la pasamos muy bien. Abrazos. Muchas gracias a Patayana por ponernos a jugar fútbol a los artistas de teatro musical. Es un gran reto, nos la pasamos súper bien. Gracias, Patayana. Hola, amigos de Patayana, soy Efraín Berry y les mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por la invitación. La pasé muy bien. Todo está muy cool. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí, nuestra superestrella, Carlos, y todo el equipo, Carlos, y nos acaba de decir Meli que rompimos récord en comentarios, ¿no? En comentarios en Bebe Mundo. Así que muchas gracias y vamos por más. Nos dedicamos a hacer el implante de cabello y he trabajado con la Patayana desde hace tres años. Me ayudaron desde un principio a crear desde el concepto de nuestra clínica, pero los resultados ahí están. Hoy en día tenemos más trabajo, hoy en día tenemos más búsquedas en internet. A Patayana me ayudó precisamente con crear el contenido para estos usuarios. Esto es lo que nos ha brindado a Patayana y no puedo más que recomendarlos ampliamente. Soy la psicóloga Loretta Nieto y quiero agradecer a Patayana por la cápsula del día de hoy. Soy el doctor Alejandro Herencia, soy especialista en dolor crónico, en intervencionismo en dolor crónico, y agradezco a Patayana la posibilidad que me da. Bueno, muchísimas gracias a la agencia de Patayana porque me siguió por el evento. Bueno, agradezco a Patayana este momento que nos da para difundir el Congreso de SMUD aquí en Ciudad de México. Muchas gracias a GSK por la oportunidad de elaborar este video. Y muchas gracias a Patayana, la productora, por la edición del video y la producción. Bueno, pues nuestra relación con Patayana lleva alrededor de dos años. Nosotros somos líderes en el mercado de hidroterapia de colon a nivel nacional. Con Patayana hemos estado manejando, por ejemplo, el posicionamiento de la clínica. Gracias a Patayana por estar con nosotros en este proceso. Quisiera comentarles acerca de la empresa de Patayana. En nuestro caso particular, como manejamos un consultorio de medicina estética, nos ha ayudado a posicionarnos en redes, nos ha ayudado con el material para la venta de nuestros productos. Y gracias a esto, nuestro número de pacientes ha crecido de manera importante. Muchas gracias a Patayana por haber filmado esta cápsula de obesidad infantil para Fundación Grupo México. Muchas gracias a Patayana por este gran apoyo. Gracias. Muchas gracias a Patayana de parte del Hospital Juárez de México. Gracias a Patayana. ¿Qué tal? Soy Mateo Quintero, soy coordinador del área de socorros de la Cruz Roja Mexicana de Delegación Neucalpan. Y bueno, quería agradecer a la productora Patayana por este gran aporte que dan a la institución. Y obviamente se destaca mucho el nivel de producción que tienen ustedes. Pues le agradezco mucho a la agencia de publicidad, a Patayana, el que nos haya tomado en cuenta, que se haya tomado el tiempo para venir a visitarnos y realizar este documental. Muchas gracias. Un agradecimiento muy grande a la agencia de publicidad Patayana por venir a documentar todo esto, toda esta gran labor que hacemos día a día. Un agradecimiento a Patayana por permitirse venir aquí al TEN de la Salud para conocerlo y hacer un reportaje y unas entrevistas para que vean lo que hacemos aquí. Agradecimiento a Patayana por documentar la atención que estamos brindando aquí, específicamente en el servicio de pediatría. Quiero dedicar un agradecimiento muy especial a Patayana por hacer llegar todo lo que hacemos aquí en el TEN de la Salud. Pues me gustaría agradecer a Patayana por brindarnos la oportunidad de mostrar nuestro trabajo, el maravilloso trabajo que realizamos en el TEN de la Salud. Quiero agradecer a la agencia de Patayana por ayudarnos y apoyarnos en este gran proyecto que es el TEN de la Salud.